De verdad, de corazón. Gracias. Bueno, voy a ver si puedo terminar esta. Sí. Voy a terminar con la salve de mi padre, con la salve de Rocío. Voy a intentar imitar con el piano ese momento mágico de la salida de la Virgen del Rocío. Ahora en agosto vuelve a salir por el Bicentenario y volverá a salir de pastora en agosto. Así que el que quiera ir podrá verla. Y una semana antes, tengo un concierto en el Rocío. El día 10 de agosto, con mi gira de paso a tres, homenaje a Manuel Parejo Obregón, pues nos presentamos en la hermandad de Gine. Y ahí haremos el homenaje a Manuel Parejo Obregón. Lo hicimos la semana pasada en Sevilla. Queremos traerlo a Málaga también. Y lo traeremos seguramente. Y recorreremos pues toda Andalucía y parte de China. El mercado chino hay que cogerlo ahí. Me veo dando conciertos en la TV de Alucino. Pues voy a intentar invitar al que haya ido al Rocío, pues sabrás que ese momento mágico donde suenan las campanas, suena el tambor, suenan los cohetes, todo eso voy a intentar invitarlo con el piano. Os voy a trasladar a ese momento mágico de la salida de la Virgen del Rocío. Para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!